En el marco de esta recorrida de la Comisión Organizadora del Congreso del Pueblo, el equipo de representación de los trabajadores tenía prevista una visita al departamento de Tacuarembó y bueno, en esa dinámica, digamos, del movimiento sindical, con los distintos espacios que tenemos, resolvimos potenciar justamente este lanzamiento del Congreso del Pueblo con nuestra presencia acá, pero con un objetivo bien específico quizás, no tan general, porque la idea nosotros que tenemos del movimiento sindical es generar la mayor política de alianza para tener un programa, no solamente del movimiento sindical, sino de nuestro pueblo, en diversos temas, en muchos temas, y entendemos que uno de esos temas muy importantes tiene que ver con la seguridad social. Se acaba de aprobar una reforma jubilatoria, esa reforma jubilatoria ya se está aplicando, empieza a quedar vigente en forma plena a partir del 1 de diciembre, pero algunas cosas ya se van a implementar a partir del 1 de agosto, otras ya se implementaron a partir del 1 de julio. Tenemos dos informaciones. La primera es que todos los trabajadores mayores de 60 años tienen que acreditar todas las actividades que tuvieron previo al año 96, previo al 1 de abril de 1996. Y la segunda información que queremos dar es que todas las personas que están entre 40 y 49 años tienen plazo hasta el 30 de noviembre, o sea, faltan pocas semanas para que se vence ese plazo para solicitar asesoramiento en el BPS y poder elegir si quieren aportar todo su aporte jubilatorio al BPS o si quieren aportar la mitad de su aporte al BPS y la otra mitad a la FAB. Estos trabajadores, entre 40 y 49 años, tienen la posibilidad de recibir ese asesoramiento, por lo tanto tienen que solicitarlo, pero a partir del 1 de diciembre ya no lo podrán hacer. Por lo tanto estamos convocando a todos esos trabajadores a que soliciten el asesoramiento para que el BPS, bueno, le dé esa información y en base a esa información puedan elegir libremente el sistema solidario de seguridad social. Y por supuesto que toda esta discusión la vamos a seguir procesando porque mientras resolvemos cómo vamos a enfrentar la reforma jubilatoria, esa reforma ya se empezó a implementar. Por lo tanto es muy importante que las trabajadoras y los trabajadores conozcan todos estos detalles en cuanto a su implementación y al impacto que va a tener en la gente que trabaja. ¿Cómo está la situación? ¿Sienen cambiados o ha crecido o ha disminuido el número de trabajadores, los aportantes? Digo, de un mes a otro, de un trimestre a otro trimestre, los números en la seguridad social no cambian mucho. A eso hay que verlo en el mediano y largo plazo, pero creo que es importante remarcar, destacar, la importancia que tiene la seguridad social para el departamento de Tacuarembón particular. En este departamento hay 30.000 personas que aportan a la seguridad social y hay cerca de 20.000 personas que reciben una pasividad, ya sea una jubilación o una pensión. Tenemos 37.000 personas, 37.600 personas que reciben alguna prestación del BPS por un total para este departamento de 14 millones de dólares mensuales. Es decir, todos los meses a través de la seguridad social llegan a través de las prestaciones de seguridad social a este departamento 14 millones de dólares que de alguna manera los jubilados, los pensionistas, las personas que cobran el seguro de paro, el seguro de enfermedad, la asignación familiar, esas personas vuelcan esos 14 millones de dólares al mercado interno. Por lo tanto, independientemente de que las variables pueden cambiar y pueden ir evolucionando, lo que queremos destacar es la importancia que tiene la seguridad social para el departamento de Tacuarembón. Por lo tanto, es un tema importante y tenemos que estar informados sobre cómo se implementa esta reforma o cómo el movimiento sindical logra enfrentar esta reforma para seguir avanzando en los derechos de la gente.